Nos encontramos en la localidad de Rueda, menudo ambientazo tenemos con estas pruebas de motocross que ustedes se están apreciando. Hay que ver la cantidad de gente, la cantidad de público que se han acercado aquí de aficionados al mundo de las dos ruedas para estar presentes en un acontecimiento que quieren potenciar desde esta localidad de Castellana, desde Rueda. Estamos viendo una de las finales de las primeras mangas, bueno los saltos son espectaculares, así que me gustaría que ustedes viesen los saltos que, bueno pues como están volando prácticamente sobre las dos ruedas los pilotos. Vamos a ver, vean ustedes el salto, bueno es prácticamente impresionante, se lo estamos contando, lo están viviendo a través de Telemedina Canal 9, unos saltos incluso con adornos en el aire. Bueno, 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 qué espectáculo estamos viviendo aquí en la localidad de Rueda, van a ver ustedes los saltos porque son corredores que quieren hacerse un hueco en este difícil panorama de la moto. ¡Aunidad de la moto! ¡Gracias! Bueno, pues en un instante van a presenciar la salida de categoría Levin 50, desde 50 hasta 65 centímetros cúbicos. Estén atentos porque esto es uno de los momentos más espectaculares posiblemente de la prueba y es la salida de los pilotos. Hace un instante veíamos que había una salida en falso. Están todos preparados. Tienen que bajar estas vallas que ustedes están viendo ahora mismo y una vez que las vallas se bajen, es la salida válida. Está todo preparado. Escuchen rugir los motores porque esto va a comenzar escasamente en 5 segundos. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y es Campeonato de Castilla y León de 85 y de 65 centímetros cúbicos también Otros años solemos hacer también Campeonato Open de Castilla y León Pero bueno, han dado unas circunstancias de que las fechas no han podido ser posibles Y bueno, hemos tenido que hacer un trofeo Pero bueno, para el año que viene seguramente que sigamos haciendo el Campeonato de Castilla y León Y esperemos que algún año pueda ser hasta Campeonato de España Alcalde, ¿cómo surgió la idea de hacer aquí en Rueda un campeonato, digamos, local, regional, nacional Bueno, yo realmente me lo he encontrado todo hecho ya Vuelvo a insistir que ha sido David con un grupo de amiguetes en Rueda Ha hecho absolutamente todo, todo el circuito se ha encargado de hacerlo Esto era el antiguo campo de fútbol Ellos durante muchos años han estado poniendo su trabajo, su empeño Un montón de dinero que lo supone también para ellos Y hoy desde luego es un enclave que no lo hay en todo Castilla y León Esto, lo que veáis, todo el tema que está aquí montado no se ha conseguido jamás Es un gran triunfo y es un gran triunfo Y luego es precisamente el premio a su esfuerzo Y realmente hay gente de orden que incluso no lo conoce Vosotros de la comarca de Bienal Campo, pues seguro que no conocíais lo que estaba pasando aquí Y posiblemente, ahora con un apoyo también de la institución local, del ayuntamiento Pues posiblemente podremos conseguir un campeonato nacional de supercross aquí Yo me imagino, David, cuando se empieza un poco a dar a conocer esto Porque realmente no lleváis muchos años, como muchos siete lleváis, ¿no? Llegamos, y este es el séptimo año que hacemos supercross de la categoría de Castilla y León Vamos, trofeo de Castilla y León y puntual para el Camerato de Castilla y León Y lo que pasa es que, bueno, solemos hacer también algún motocross en invierno Motocrosses me parece que llevamos seis motocrosses y supercrosses siete Pero bueno, ahora está la salida Si no, no se nos escucha Estamos asistiendo precisamente en directo a una de las salidas de la repesca Estamos viendo muchísima gente, no solamente alcalde de Rota Me imagino que habrá gente de toda la comarca de Medina y también de la capital, ¿no? Porque es un deporte que gusta muchísimo Bueno, David lo sabe, te lo puedes explicar, es mucho mejor Ha venido gente de todos los puntos de España La verdad que estos chicos que están corriendo 65 y de 85 centímetros cúbicos Están corriendo en el campeonato nacional O sea, ahí viene gente de Galicia, ha venido Me parece que seis pilotos de 85 de Galicia De Cantabria han venido un par de ellos Aparte, en la categoría de Open, que es la que compito yo Está el campeón del mundo de trial, que es Alfredo Gómez Que está por aquí, no sé si lo podríais ver por aquí Que seguramente será el que gane esta carrera Hay otro chaval de ahí también de Medina del Campo Y bueno, ahí viene gente de todos los hitos La verdad que esto llama muchísimo la atención Y cada vez son más los que vienen a visitarnos Y a ver las carreras que hacemos Rueda, habitualmente el alcalde de Rueda Todo el mundo lo conoce por los vinos ¿Queréis también que se conozca por el mundo del motor? Efectivamente, Rueda es novedad en todo, sin lugar a duda Es la vanguardia de todo tipo de actividades culturales También actividades deportivas Hay un excelente equipo de fútbol Y de luego también esto es un referente más En el mundo del motociclismo El motocross, y vuelvo a insistir Es un campeonato que está perfectamente consolidado Porque además lleva el Marsamo ya de Castilla y León Ya no es decir que es un campeonato de ruedas Aficionados, vienen campeones Y como decía David, que participan en el campeonato nacional De motocross, o sea que no es un campeonato cualquiera No es un circuito cualquiera Está perfectamente consolidado Y también quisiera Sin la ayuda vuestra En los medios de comunicación Esto tampoco sería posible Puesto que de esta forma hoy que habéis venido a Rueda Pues transmitir de alguna forma La inquietud que hay del deporte también en Rueda Sí que es cierto que hace una semana Finalizaron las fiestas ¿Qué balance hacemos, alcalde, de las fiestas 2012? Pues totalmente positivo Totalmente positivo Todo el tema de encierros Ha sido una gran afluencia de gente De todos los pueblos El ganado ha salido buenísimo Yo creo que podemos felicitar a Eladio Vegas Que es el ganadero de Rueda Que también, yo creo que si no pasa nada el próximo año También se consolidará aquí como empresario Y lo más importante Que creo que no ha habido datos que resaltar negativamente Menos algún incidente De luego un poquito, no sé, de reseñar Un tanto luctuoso que todos conocemos Pero que es totalmente ajeno A lo que son las fiestas de Rueda Y que de alguna forma ha empañado Lo que podía ser el carácter festivo De estos festivos O de estas fiestas, mejor dicho Pero bueno, es algo que nadie puede prever Nadie puede evitar Pero haciendo un paréntesis en este tema Yo creo que el balance totalmente positivo De gente, de toros, de encierros No ha habido acogidas Con lo cual yo de luego estoy muy satisfecho con esto Se puede mejorar Sin lugar a duda, año a año Pero nos ayuda a superar en realidad Lo que pueden ser estos acontecimientos Fuera del entorno taurino Desconocíamos que un piloto de Medina del Campo Estaba presente aquí En esta competición Él es nuestro amigo Miguel Miguel, muy buenas Muy buenas Bueno, ¿cómo surge la idea de participar En una prueba tan emocionante como es el Cross? Pues mira, esto es de familia Desde bien pequeño Mis tíos Que iban Han corrido de siempre y eso Y la afición la cogí de ellos Y ya llevo 15 años corriendo He corrido varias veces en Medina Cuando había antaño y eso Y nada, bien Y corro a carreras a nivel de Castilla y León Aquí lo pillo al lado de casa La verdad Y cómo no voy a venir ¿Y qué tal es todo el mismo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te encuentras? Bien Bien Ahí ando Es complicado Hace falta mucho fondo Mucho esfuerzo físico Y bueno O sea, haciendo lo que se puede Que no es poco, ¿no? Que no es poco Que no es poco Bueno, el próximo domingo Tenemos en Medina del Campo una prueba ¿Vas a participar o no? Sí, sí, estaré allí Tengo dos pruebas Que es en Medina del Campo La Cross Country Y luego por la tarde En Olmedo, Castilla y León Supercross Bueno, lo que es cierto que Esto es un deporte que gusta muchísimo a la gente Yo creo que se puede potenciar más Y tanto en Rueda Como el Medina De verdad haber más pruebas, ¿no? Tan de vez en cuando, ¿no? Sí, hombre Aquí se tienen que molestar los pueblos Ahora con el tema de la crisis y eso Pues cuesta mucho dinero Hay que pedir muchos seguros y todo Y bueno La gente, el esfuerzo que hace Demasiado Que se puedan hacer pruebas por aquí Pero por aquí cerca Aquí en Rueda El Ayuntamiento de Quide Rueda Hace el esfuerzo, el motoclub Y bueno Y hacen una prueba Una o dos al año Aquí en Rueda Dices que ya vas compitiendo 15 años ¿Algún trofeo? ¿Algún premio importante? Sí, he sido He sido en el 98 Subcampeón de Castilla y León Y luego Fui en el 2006 Campeón de Segovia-Valladolid Una prueba que hicieron Y bueno Luego así, carrerías Tampoco he He llegado a terminar A ganar ningún título Pero vamos ¿Qué tiene el motocross? ¿Qué tiene el mundo de la moto? Sobre todo De esta historia Que parece que engancha tanto ¿Qué tiene? Pues no lo sé ¿Qué tendrá? Como un deporte cualquiera Al que le gustan las motos Al que le gustan las motos Pues desde bien pequeño Yo creo que la afición Mira desde bien pequeño Y ya te enganchas Te enganchas Te enganchas Y no te lo quitas ¿Qué te parece si nos muestras tu moto? ¿De acuerdo? Pues mira Es una Kawasaki De 4,5 Es una moto así Bastante Vamos accesible Es una moto que ya vale unos 7.000 euros O sea ya Este deporte es más bien caro Porque no Se cobra las carreras y eso Pero muy poco dinero Y nada El mantenimiento Pues esto es el día a día O sea Ruedas Cada dos o tres carreras Mantenimiento de válvulas De motor Cada carrera Es una revisión entera Oye Y tú estás hablando De que vas a competir Pero tú precisamente ¿Dónde te entrenas? ¿Te entrenas por Medina? En Medina Hace años Iba a la cerámica Que ahora La famosa cerámica Que ahora ya está tapada Y ahora donde entreno es Ahora En esta temporada Voy de carrera en carrera Todos los fines de semana Corro una o dos carreras Y si no O aquí en rueda O a Olmedo voy Hay un circuito allí también En Olmedo Y ahí es donde entreno ¿Algún accidente importante Que resaltaron Estos 15 años o no? Unos cuantos Me he roto muñeca Me he roto tibias Clavícula He tenido La verdad que Los golpes De estas motos Cuando te caes Te sueles hacer daño Y otra vez Y otra vez ¿No? Dame, dame Atención que me vayan los pilotos Ahora los tengo Uno de los pilotos Venga El Tigre Medina Como siempre El primero Digo yo Que teniendo dos mecánicos Y un montón de gente Porque Corbato No está considerado Como mecánico Lleva gafas ¿Habréis hecho publicidad De la carrera Que va a tener En Merida El día 9? De la de un medio De la de un medio De la de un medio De esa de la página Martín Salinas Fuerte el aplauso para él Por favor Salinas no hace caballito Porque dice que Se le baja la gasolina abajo Y luego no la coge bien No os preocupéis Siguiente piloto Viene desde Osorno Los hay número 48 El chico Mira, ya se ha dado cuenta Quién es él El chico Spar Dorsal Número 48 Francis Que se ve tan por ahí Jorge Miriato Por favor Un fuerte aplauso ¿Qué para él? El siguiente piloto Debe entrar En barriga de salida Ayer estuvo con la 125 Hoy Se ha metido Con la dos y medio De la estima Dice que no puede Ni con el pelo Y le tiene bien cortito Desde Aranda El señorito palo Con el dorsal número 30 Un fuerte aplauso para él Por favor Desde Medina del Campo El que haya El último Que yo no sé por qué Porque lleva media tarde Ya descansando El dorsal número 37 Miguel Ángel Martín El tigre de Medina Fuerte el aplauso para él El tigre de Medina Mete una lijada a todos Viene desde Villalba ¿Eh? Dorsal número 17 Para Arturo Quiroga Fuerte el aplauso para él Piloto de Usparna Hace el nacional En la categoría de 125 Me parece que tiene 16 añitos Más o menos ¿No? Tiene unos ristos Que no son de oro Pero tiene mucha progresión Dorsal número 9 Para Marcelo López Fuerte el aplauso para él Atentos a la salida Que hace este chaval ¿Eh? Ahora le han quitado los puestos Y yo creo que lo va a tener Más complicado Pero salía Aquí al interior Y salía de los tres primeros ¿Eh? Desde los moriscos Que venda aceite Y a Malú Me dice su padre Hay otro que dice Que le regala No sé cómo dejarlo Rubén Domínguez Macías Fuerte el aplauso Para él de los moriscos Dorsal número 19 De los povos pilotos Que llevan dos tiempos Viene desde Aranda de Duero Dorsal número 62 Batallador como siempre Para David Esteban Fuerte el aplauso para él Piloto de Valladolid Ha tenido mala suerte En la segunda o tercera En la segunda manga Se cayó Pero sabía que estaba clasificado Y dijo Voy a guardar fuerzas Dorsal número 11 Para el piloto de KTM Jorge Hernández Fuerte el aplauso para él El siguiente piloto Es el local Papito Dorsal número 39 Dice que va Está todo muy bien David García David Fuerte el aplauso Vamos a ver si arranca Sí Arranca La primera Por favor Un fuerte aplauso para el piloto local El siguiente piloto fue el que se llevó La superrepesca Dorsal número 15 Otro madrileño Didi Osgueta Fuerte el aplauso para él Para el madrileño Dorsal número 15 Su hermano ha corrido En la categoría 85 Llegaron tarde Porque se perrieron Por ahí un poco El segundo de entrada De la superrepesca Dorsal 43 Ha quitado La superyamaha Que tenía Que le ha salido buenísima Y ha cogido la kawakashi Filmaba Porque le saliera Como la yamaha Para el señor Jordi Castro Fuerte el aplauso para él Y el último piloto Dentro de parrilla Salida Que ha cambiado la 85 Por una 2 y medio Dos tiempos Se tiene que agarrar mucho El dorsal número 94 Andrés García El salmantino Fuerte el aplauso para él Estos son los 15 pilotos Diez vueltas Y ahora sí Que no nos queda nada Os recuerdo que son 10 vueltas Última vanga ya de la tarde Suerte para todos 15 segundos para la caída de la valla Pico ¡Al cero! 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 ¡Como le está veniendo bien al cero para las extremas! Salirle en barrilla de salida A ver, sale mejor Cabeza de carrera Bueno, fue campeón del mundo de triada Alfredo Gómez El tibre de Medina Quiroga Prieto Jorge Hernández Que hace el interior Ahora al comeño La bomba Jesús Martín Salinas ¡Al cero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!